Continuamos en Canal 9 al Día y momento ahora de acercarnos hasta el mundo de la fisioterapia con Fisioran en Moncayo y con Edurne Orte que nos acompaña otra semana más aquí con nosotros. Edurne, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Bueno, la semana pasada adelantábamos un poco ya, bueno, hace 15 días mejor dicho, adelantábamos un poquito más de lo que vamos a hablar hoy. Hablábamos un poco de la situación de las espaldas, de cómo es la salud de nuestras espaldas, sobre todo de las más jóvenes, de los adolescentes, de las patologías que suelen presentar más comunes y bueno, hoy vamos a ver cómo se trata y también con qué elementos pues también tratáis dentro del Fisioran en Moncayo, sobre todo los consejos también que hay que darles a los adolescentes, además del tratamiento, pues para que en su día a día pues también puedan mejorar esa salud, ¿verdad? Así es. Es verdad que, como bien os decía el otro día, más del 40% de las lesiones son patologías de espalda y en este caso hoy me quiero referir más al mundo de los adolescentes porque es verdad que cada día nos encontramos con más problemáticas de escoliosis, lordosis, cifosis, para que me entendáis, la famosa chepa o que la espalda esté torcida que es la escoliosis o la que tengamos las lumbares más arqueadas debido sobre todo a malas posturas que solemos adoptar o que suelen adoptar sobre todo en el colegio, que suelen adoptar también en casa, debido también a las mochilas tan pesadas que llevan y luego también otra de las cosas fundamentales también y es que ahora los chicos hacen menos ejercicio desde el colegio, es verdad que solo tienen dos días de educación física y eso hace que muchos chavales que no hacen otras actividades extraescolares después pues se queden un poco escasos de ejercicio. Al final, como siempre os he dicho, al menos hay que hacer tres días a la semana ejercicio para mejorar la calidad de vida y ya no solo en este caso para mejorar la calidad de vida sino para el crecimiento de los adolescentes de forma sana. Claro, imagino que es importante por eso, precisamente por tener una buena salud pero también para evitar lesiones. Evidentemente, estamos hablando de niños que se hizo un estudio hace tiempo que los niños de quinto de primaria estaban llevando unas mochilas de 11 kilos estamos hablando de casi un tercio de su peso corporal con lo cual ya no solo les puede hacer daño en la espalda sino que les puede provocar una lesión, de ahí que siempre se recomiende el tema de las mochilas de ruedas para que no lleven tanto peso en la espalda. Claro, en el caso de que ahora muchos colegios, muchos institutos ya han ido introduciendo ordenadores y se quita por un lado los libros pero por otro lado tenemos el ordenador que muchas veces también no nos damos cuenta de lo que afecta también a la espalda porque una postura ante un ordenador, una mala postura, ahí derivan muchos problemas también. Claro, así es. Está claro y como siempre decimos que es fundamental el trabajo de postura adoptar una buena postura, el que pues tanto los adolescentes, hablamos de adolescentes pero evidentemente se extrapolan los adultos, adoptemos una buena postura nos pongamos enfrente del ordenador, tengamos la vista a la altura de la pantalla si tenemos que subir el ordenador, meterle unos libros en el ordenador siempre colocarnos de frente, nunca colocarnos de lado y sobre todo también, pues aunque son muchas horas en el colegio pues intentar estar lo más erguido posible y de hecho esto lo hacemos gracias a que tenemos buen tono postural entonces por eso nosotros lo que recomendamos es para todos los adolescentes y para todos los adultos también hacer ejercicio para mantener ese tono postural para tener ese tono corporal adecuado para que puedan aguantar bien todas esas horas de pies y por supuesto para todas aquellas personas que tienen patologías pues con más motivo para evitar que les tengan que poner corsé tenemos en Fisiorran y Moncayo tenemos casi más de un 90% de nuestros pacientes adolescentes que han pasado por nuestras manos han evitado poner corsé y creo que al final desde nuestro punto de vista creemos que es más importante, que es fundamental que es mejor hacer ejercicio, fortalecer la espalda y hacer un tratamiento en esa espalda que utilizar elementos externos eso lo tendríamos que utilizar para casos muy muy extremos en este caso, pudiéndose hacer ejercicio pues creo que es mucho más importante ¿Cómo son los ejercicios que hay que realizar? Pues cuando un paciente con problemas de espalda viene a la consulta pues evidentemente lo primero que hacemos es preguntarle cómo ha visto este problema en muchas de las ocasiones los padres lo ven o bien porque lo han visto en un estudio rutinario que les hacen con 12, 11 años les hacen estudios a nivel médico y les dicen que tienen alguna pequeña escoliosis alguna o grande dependiendo también del tipo de alteración que tenga luego hay otros padres que esto suele ser muy común que vengan en este sentido que notan a sus hijos que van muy corvados esto suele ser muy típico porque al final hombros hacia adelante claro, hombros hacia adelante suele ser muy típico porque ahora con el tema de las máquinas la Wii la Playstation todo este tipo de aparatos pues hacen que se pasen muchas horas y claro pues les cuesta estar erguidos y entonces estos pacientes sí que suelen venir pues porque los padres están preocupados de que tenga demasiada demasiada problemática y demasiada curvatura que les pueda después afectar y lo primero que hacemos es pues les hacemos un estudio vemos a ver qué grado de curvatura tienen en el grado de la escoliosis vemos si es derecha o izquierda y en función del tipo de de problemática que tienen por ejemplo en temas de escoliosis lo que hacemos es estiramos una de las partes y fortalecemos la otra es decir muchas veces pensamos que por tener un problema de espalda hay que fortalecer toda la vez y no lo primero que hay que hacer es ver qué parte tienes menos flexible y estirarla y ver qué parte tienes menos fortalecida y fortalecerla y a partir de ahí pues empiezan a mejorar antes de hacer vemos esto y vemos qué diagnóstico y qué tratamiento tiene que hacer y por supuesto lo que hacemos es que hagan un trabajo aeróbico hacemos una primera parte aeróbica que es fundamental para que el paciente o el chico se estire a la hora de hacer ejercicio normalmente hacemos elíptica y luego por otro lado le hacemos una serie de ejercicios en suelo y en sala por último le mandamos unos estiramientos para casa para que haga todos los días imagino de durne también que es importante por ejemplo en la escoliosis bueno también imagino que la lordosis y la cifosis atajar a tiempo por eso decimos que los adolescentes porque estamos hablando todavía de cuerpos en muchos casos en formación y que son más fáciles a lo mejor de poder reorganizar y reestructurar que un cuerpo de una persona ya madura ya adulta o incluso pues ya avanzada eso es los adolescentes es una etapa fundamental en la vida porque es el momento donde se produce el mayor crecimiento y entonces el realizar ejercicios adecuados y el tener una postura adecuada va a hacer que crezcan de forma adecuada va a hacer que no tengan problemas en el futuro que también es importante porque hay muchas veces que hay muchos adolescentes que empiezan a hacer ejercicios de gimnasio de forma altruista o incluso se compran unas pesas y las hacen en casa y esto no puede muchas veces lo que puede generar es un problema posterior entonces yo creo que es importante llevar un seguimiento y sobre todo tener en cuenta que en estos años en los que hay crecimiento los chavales cuanto más ejercicio hagan de forma organizada con un profesional y de forma lo más adecuada posible más van a crecer porque está comprobado que los chicos que más ejercicio hacen más crecen y luego también por otro lado su espalda va a crecer de forma adecuada con lo cual van a evitar que muchos de los problemas que tienen en la edad adulta pues los van a evitar también es importante saber que hay muchas de las patologías a nivel de espalda a nivel de escoliosis que son idiopáticas es decir que no son porque la columna esté torcida sino que a nivel muscular tenemos más débil un lado que otro y esto a nivel muscular se puede se puede mejorar bueno decíamos antes el tema de los días de la semana que hay que hacer tres es lo aconsejable pero imagino que claro habrá muchos chicos y chicas que nos estén viendo y dicen bueno pues a lo mejor lunes, martes, miércoles y el resto de la semana me olvido y a descansar el fin de semana imagino que se recomienda que sea un poquito más organizado que vaya un poco más alternando todos los días de ejercicio con descanso ¿no? eso es normalmente nosotros recomendamos de dos a tres días a la semana sobre todo de forma alternativa ¿por qué? porque así el cuerpo le da tiempo a sufrir esas adaptaciones a asimilar ese trabajo que se ha realizado y que al día siguiente cuando vuelvas a realizar otro tipo de ejercicios esté recuperado y tenga o asimile mucho mejor el ejercicio que se va a realizar por tanto muchas veces el ejercicio no es hacerlo ya sino que muchas veces lo importante es hacer ese ejercicio de forma coordinada y sabiendo lo que estás haciendo pasa como los entrenamientos si tú haces un entrenamiento sin tener un objetivo y sin saber por qué lo haces no te va a servir para nada sin embargo si tú haces un entrenamiento sabiendo cuál es tu objetivo sabiendo qué beneficios tienes con ese entrenamiento pues evidentemente obtendrás unos resultados imagino que dentro de esos resultados también dentro de esos beneficios Edurne además de contar con la espalda pues con una buena salud evitar los dolores incluso también pues dolores que suelen derivarse también hacia la cabeza tiene unos beneficios más amplios ¿verdad? pues sí sobre todo lo que estamos haciendo es aumentar el tono el tono muscular mejora la vascularización de la zona evidentemente mejora el sueño los hábitos alimentarios también es importante porque cuando tú tienes bien el cuerpo vas a comer también vas a intentar cuidarte también a nivel de alimentación vas a dormir mejor como hemos dicho y luego también lo que lo que se produce por otro lado es que se fortalece la musculatura alrededor de la columna y esto nos hace que tengamos mejor equilibrio y mejor coordinación con lo cual a nivel después de trabajo que vamos a poder realizar o incluso a nivel de cualquier deporte nos va a ayudar a que seamos más habilidosos también bueno hablamos de los beneficios pero también de como decíamos esos tipos de ejercicio que hay que aplicar porque como decíamos no es lo mismo para una escoliosis que para una lordosis que para una cifosis ¿no? eso es pues es importante saber que como bien dices los tipos de ejercicio son totalmente diferentes por ejemplo para personas que tienen una cifosis lo que tenemos que hacer es ejercicios en abertura son ejercicios en los cuales lo que vamos a hacer es estirar la musculatura anterior son estos pacientes normalmente también suelen tener un acortamiento de isquiotibiales con lo cual también lo que hacemos son ejercicios de stretching postural global que lo que hacen es un estiramiento de la cadena anterior y posterior y luego también otra de las cosas que tenemos en cuenta es que muchas veces muchos pacientes que tienen problema de cifosis vienen incluidos con más curvatura lumbar entonces ahí lo que tenemos que trabajar es también la cadera todo lo que es la zona pélvica la colocación de la zona pélvica para que tengan una buena postura los pacientes que tienen problemas de escoliosis en este caso lo que hacemos es un trabajo como te digo analítico de cada una de las partes corporales asimétrico porque realmente como decimos normalmente lo que es la parte más cóncava lo que hacemos es más estiramientos lo que es la parte más convexa lo que hacemos es un trabajo más de muscular de ahí la importancia de saber hacia qué lado tiene la curvatura y dónde tiene la curvatura si solo es lumbar si es cervical si es en las dos y por supuesto también hacemos un trabajo de estiramiento postural porque al final pues en estos casos tienen problemas de que no se pueden estirar y también un problema de alteración de esquiotibiales personas que tienen por ejemplo problemas de alteración de lumbar suele ser muy común en mujeres que tenemos más flexibilidad y en estos casos lo que hacemos es un trabajo de tono muscular de la zona lumbar hacemos un trabajo de tono muscular y de control de la postura entonces como veis para nosotros es muy importante la individualización de cada uno de los pacientes sí que es verdad que intentamos ubicarlos en grupos porque al final también esto les motiva y ven como unos y otros van mejorando les van contando pues mira yo he ido a revisión y me han dicho que voy mucho mejor o me han dicho que me dejan dos veces más a ver si no hace falta poner el corsé y bueno pues para ellos estos son pequeños motivos pues para para poder seguir viniendo y sobre todo pues para cuidarse y bueno pues creo que es fundamental yo como madre muchas veces digo que al final creo que es fundamental que nuestros hijos crezcan sanos y bueno pues en fisiorranio y moncayo los tratamos como si fueran nuestros hijos por último antes de terminar te quería preguntar también Edurne claro hablamos de los tipos de ejercicio que se realizan pero por ejemplo hay deportes que puedan ayudar más a las chicas a los chicos para poder tener la espalda mejor para estar más fuertes pues sí en general todos los deportes nos ayudan en su justa medida en deporte base en el cual se hacen habilidades básicas todos los deportes en su justa medida nos ayudan pero sobre todo podríamos decir que la natación y por supuesto también el atletismo nos ayudan a fortalecer a nivel muscular y el atletismo nos ayuda a nivel aeróbico pues a mantener esa espalda fuerte erguida y por supuesto pues a evitar este tipo de problemas bueno pues esperemos que las chicas los chicos que nos están viendo también tomen buena nota acudan a Fisioran y Moncayo recordamos si te parece también Edurne dónde estáis ubicados dónde os podemos encontrar pues sí estamos en la calle Navas de Tolosa 16 nos podéis seguir en Instagram en Fisioran y Moncayo o bien llamar al teléfono 975 12 0354 y estaremos encantados de recibiros y de poderos asesorar en cualquier cosa que necesitéis y en el siguiente programa hablaremos en este caso del trabajo para embarazadas y también el que hay que realizar después del parto ¿verdad? así es hablaremos del trabajo de embarazadas creo que es un mundo para mí apasionante después de haber sido madre todavía más y sobre todo pues que hay muchas veces y hay muchos mitos que oímos hay muchas cosas que ocurren después del parto que no nos cuentan y que bueno pues que creo que es fundamental saber y que nosotros en Fisioran y Moncayo pues acompañamos en todo momento a nuestras chicas embarazadas pues Edurne te vemos en el siguiente programa y muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros y nosotros aquí seguimos en Canal 9 al Día